Eres más fría que el cielo Pero sé que algún día sentirás el calor de mi beso Y tus labios serán como la lluvia de un borcán de sueño Comprenderás los sentimientos que tiene un hombre enamorado Y sentirás vibra en tu cuerpo la llama de un amor deseado Y empezarás a comprender lo que es sentirse ilusionado Quiero que siempre vivas y sin saber lo que sientes Un corazón que tan solo ahí vive para querer Pero seguir ignorando a la fuente de la cual algún día tú tendrás que beber Yo quiero que siempre vivas y sin saber lo que sientes Y un corazón que tan solo ahí vive para querer Yo puedo seguir ignorando a la fuente de la cual algún día tú tendrás que beber Pequeña y blanca paloma remontemos el vuelo Que yo quiero llevarte conmigo a mi nido de amor Donde tus brazos estrecharán mi cuerpo Comprenderás los sentimientos que tiene un hombre enamorado Y sentirás vibra en tu cuerpo la llama de un amor deseado Y empezarás vibra en tu cuerpo la llama de un amor deseado Y empezarás a comprender lo que es sentirse ilusionado Quiero que siempre vivas y sin saber lo que sientes Un corazón que tan solo ahí vive para querer Yo puedo seguir ignorando a la fuente de la cual algún día tú tendrás que beber Quiero que siempre vivas y sin saber lo que sientes Un corazón que tan solo ahí vive para querer Yo puedo seguir ignorando a la fuente de la cual algún día tú tendrás que beber No quiero que siempre vivas y sin saber lo que sientes Un corazón que tan solo ahí vive para querer Yo puedo seguir ignorando a la fuente de la cual algún día tú tendrás que beber No quiero que siempre vivas y sin saber lo que sientes No quiero que siempre vivas y sin saber lo que sientes Un corazón que tan solo ahí vive para querer Yo puedo seguir ignorando a la fuente de la cual algún día tú tendrás que beber No quiero que siempre vivas y sin saber lo que sientes No quiero que siempre vivas y sin saber lo que sientes Gracias.